¡Suscríbete al canal! Yo os traigo una partida con el nuevo Sousiel UGR de Cold War. Para desbloquear la UGR tenéis que matar a un enemigo que esté detectado por un avión espía, UAV o micrófono de campo en 15 partidas distintas en Cold War completas. Pero se puede desbloquear en botín. Entonces compráis un UAV, lanzáis, matáis a alguien que esté detectado por el UAV y podéis salir de la partida. Nos cuenta, nosotros lo hemos hecho así. Entonces lo hacéis 15 veces y ya lo tenéis desbloqueado. El arma es muy normal, mata de unos 580 milisegundos, igual que la MP5 de Mode Warfare. Es muy fácil de manejar, si no recuerdo mal. Solo tiene retroceso vertical y muy poquito. Así que vamos a ver la clase. La clase yo la llevaría con silenciador GRU, el último cañón, láser, linterna de equipo tigre, acople de bruiser y cuidado con el cargador de dardos explosivos, que es su único cargador. Si tienen zapador no le vais a hacer nada, o sea, vais a tener que darle un montón de balas. Entonces quitarlo y os podéis poner culata de armazón para que cuando apuntéis con la mira y disparéis os mováis lateralmente más rápido o una empuñada trasera, la de serpiente por ejemplo, para apuntar más rápido. Esas dos opciones son mejores que el cargador porque si encontráis algún enemigo con zapador no vais a hacer daño. Ya lo podréis ver en el gameplay. Así que espero que os guste el vídeo, disfrutéis, así en general pues si queréis probar otras armas no está mal, tiene un daño medio, no se mueve nada, pero muchas armas son mejores que estas. Pero si queréis desbloquearla y subirla de nivel, probarla, pero no mereced mucho la pena. Así que comentadme que tal os ha parecido, suscribiros si no estáis, activad la campanita y nos vemos en el siguiente. Un abrazo, chao. En serio están conviviendo en el mismo sitio. Ya dos personas conviviendo. Un abrazo y uno arriba. 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 Me he enfado un poco. La cara caga con una coccida. Locos. Me he enfado un poco. Me he enfado un poco. Me he enfado un poco. Tenemos uno en la cocina a la izquierda del todo. Me he enfado un poco. 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 Me he enfado. Me he enfado un poco. 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 ¿Por qué no hace daño el arma cuando está en el suelo, tú? ¿O tiene zapado de locos, tú? Sí, 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 sí. Oh, go fuck yourself.